Ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludo apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 69-31. Para este miércoles 27 de julio supervisan nuestro sorteo. Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 1-9-1-5. Verifiquemos. El número es 1-9-1-5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a Samán de la Suerte. Feliz tarde.